Voy camino porque soy de los que se formó con un nil, pero el representa aquí, la dejé allá afuera, por razones justas no te asustes si te alejas. Voy camino porque soy de los que se formó con un nil, pero el representa aquí, la dejé allá afuera, por razones justas no te asustes si te alejas. Laram, 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 laram. Déjame 2 papeles, instrucciones, yo me encargo, voy marcando suela a diario pero sin embargo, tengo 19, un camino por recorrer, viene amigo, destino pero no me va a vencer bien. Estoy consciente sobre el tema de acera Te tendré que dejarlo, pero no es porque yo quiera Quisiera que te dieran unas cuantas etapas La familia crece, obligaciones te atrapan Escapa tú si quieres, yo me quedo con los nidos Yo no quiero que mis hijos me vean metido en líos Ríos de problemas, la corriente pasa lento Tranquilo con voy, todo tiene su momento La mejor forma que encontré para superar los caminos ajenos a lo cotidiano No huir, sino enfrentarlos La fuerza de voluntad, solo poco la tienen y eso es verdad Un impulso es lo que amas y por lo que debes de reaccionar Voy camino porque soy de los que se formó con un link Pero él representa aquí, siempre viví en la calle La dejé allá afuera, por razones justas no te asustes si te alejas Voy camino porque soy de los que se formó con un link Pero él representa aquí, siempre viví en la calle La dejé allá afuera, por razones justas no te asustes si te alejas Ya con más de 27 sería estúpido estar en la esquina Perdiendo el tiempo y en mi caso a mis hijos con las tripas vacías ¿De qué forma podrás entender? Yo solo busco vivir tranquilo, manifestando con rap el camino que nos pueda todos liberar En las calles se acabaron mis trapos y por poco queda tirado El orgullo que llevo yo, que un día bajó, pero volvió Sigo con este rap manteniendo un nivel No cambié de lugar, sigo escuchando el buen Pumbaba Con una con otra prudente, dejé de ser ese necio Acepto la corrección, no cuesta nada decir mentiras Pero la tarea no es esa y no cesa este ruido Soy el mismo revolto, soy, soy, soy Con un cicatismo de tanto azote Nada me saca de este camino Sigo la guerra conmigo mismo para buenos planes Hoy camino porque soy de los que se formó con un link Pero él representa aquí, siempre viví en la calle La dejé allá afuera, por razones justas no te asustes si te alejas Hoy camino porque soy de los que se formó con un link Pero él representa aquí, siempre viví en la calle La dejé allá afuera, por razones justas no te asustes si te alejas Voy camino porque soy de los que se formó con un link Pero él representa aquí, siempre viví en la calle La dejé allá afuera, por razones justas no te asustes si te alejas Hoy camino porque soy de los que se formó con un link Pero él representa aquí, siempre viví en la calle La dejé allá afuera, por razones justas no te asustes si te alejas Cuenta que llegar, duroсы en el meer Century wack. Esta loca que화a está, es perfecta Ho匹 Antwort, hazlores en lotes justas no te asustes si te alejas Siguen propagando a su content, no te asustes si te tail queria, La dejé allá afuera, por razones justas no te asustes si te acuerdas Todo eso sí te das cale La dejé allá afuera, por razones justas no te asustes si te alejas Está todo esto, requeando. ¡Tooc 14 febrero! Esta Leisté allá afuera, por razones justas huellas peiras en el momento Gracias.